Bueno, cambiamos sin dudas el ángulo de la información para viajar a China. Con esta información tiene que ver con el presidente de China, Xi Jinping, que recibió al primer ministro de Bélgica para estrechar vínculos y crear puentes. Esto fue lo que declaró, por supuesto, en las últimas horas con Europa. El presidente chino, Xi Jinping, durante una reunión con el primer ministro del Reino de Bélgica, Alexander De Croo, se visita en Pekín. Allí, en el día de hoy, que se necesitan, fue lo que declaró, que necesitan más puentes en lugar de muros para el desarrollo de relaciones más estrechas entre China y Europa. Frente a la situación internacional de caos y desorden, China y Europa necesitan construir más puentes. Ambas partes deben cooperar más estrechamente para promover la multipolarización equitativa y ordenada del mundo y la globalización económica inclusiva, además de promover conjuntamente la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo. Esto textual fue lo que afirmó el mandatario chino ante su par belga y, bueno, justamente hace hincapié en esto, ¿no? En fortalecer los vínculos bilaterales entre China y Europa.